El ex campeón mundial Leo Santa Cruz está ansioso porque se llegue el momento de su revancha ante Carl Frampton, en donde buscará recuperar el título mundial pluma que perdió en junio pasado. La verdad que sí, aprendí bastante de esta pelea, ya se viene, gracias a Dios. Va a ser en enero 28 en Las Vegas, estamos contentos, emocionados. Para el famoso terremoto, la ausencia de su padre en el campamento de preparación para la primera pelea, fue la diferencia en el resultado final. En la primera pelea, creo que no entrenamos como digamos que entrenaba, hubo distracciones, ya que mi papá fue que apenas había sido diagnosticado con cáncer hace poquito, y pues yo pienso que mi papá, al estar ausente ahí en el gimnasio conmigo, eso fue la diferencia, él no estuvo ahí empujándome, yo no entrenaba tan duro, porque no había nadie que me empujara, mi hermano me empujaba, pero yo a él, pues como mi papá no estaba, a mi papá es el que le tengo miedo yo ahí cuando me grita y eso. El equipo de Santa Cruz ha tomado las medidas necesarias para corregir los errores y evitar otro descalabro. Yo pienso que esta va a ser la diferencia, esta vez vamos a ir más fuertes, vamos a ir a 100%, porque esta vez estamos entrenando hasta más tiempo y más solos. Antes de entrenar con compañeros y eso, y mi hermano pues no me ponía mucha atención a mí, pero ahorita estamos entrenando nosotros más temprano al gimnasio, vamos más temprano para así que mi hermano no más se enfoque en mí y así para aprender de todos los errores que hicimos en la primera pelea y para corregir todo eso y en esta segunda pelea vamos a ir más mejores y ahora sí vamos a ir a 100%. De esta forma, Santa Cruz en contra de Frampton 2 es el 28 de enero en Las Vegas, Nevada. Ya recuperar el título. Sí, claro que sí, vamos a ir a recuperar el título y ojalá que esta vez sí se salga a nuestro favor. En Los Ángeles, Enrique Aníbal Gutiérrez, contragolpe.